Caballo de Troya, los astronautas de Yahvé, Estoy Bien, los títulos de libros del periodismo del misterio que tanto se conocen por el mundo, libros escritos por uno de los grandes maestros del género de lo paranormal, un hombre que estará esta noche aquí en Más Allá. Prepárense todos ustedes a entrar en el planeta encantado de JJ Benítez. Más allá. OVNIS, viajes en el tiempo, apariciones imposibles, vida después de la muerte, temas intrigantes que desafían la lógica racional y que aparecen retratados en la obra de uno de los periodistas de misterio más importantes de las últimas décadas. Un periodista que lleva más de 50 años investigando los límites de la realidad y que ha consultado más de 14.000 fuentes en los cinco continentes. Un bestseller mundial llamado JJ Benítez. Es posible que la ciencia sonría burlona, pero ¿qué importa su escepticismo si las pruebas son tan abrumadoras? Un hombre nacido en Pamplona, España en 1946 y que desde joven estuvo interesado en descubrir los misterios del universo. Misterios que lo llevaron a estudiar periodismo en la Universidad de Navarra y que lo enfrentaron a casos increíbles. Casos que se compilan en más de 50 libros, entre los que se destacan Caballo de Troya, Los astronautas de Yahvé, La quinta columna, La rebelión de Lucifer y Estoy bien, entre otros. Este, sin duda, es un momento histórico. Textos repletos de testimonios, fotografías y teorías conspirativas que nos hacen pensar en la posibilidad de que nuestra realidad sea tan solo un plano inestable y desconocido. Un mundo lleno de misterio que descubriremos esta noche de la mano de JJ Benítez. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá. Esta noche vamos a tener un encuentro con uno de los escritores más importantes del misterio del mundo. Alguien cuyos libros son unos de los más vendidos y leídos en la lengua castellana en toda la historia. Estoy con Juanjo Benítez, JJ Benítez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas personas que nos están viendo en este momento seguramente tienen muchas preguntas para usted. Y esas preguntas vienen de sus libros, de su vida como investigador. ¿Quién es Juanjo Benítez? Pues un hombre contradictorio, lleno de dudas, que investiga o que trata de investigar y que lleva cuarenta y muchos años investigando tanto el misterio como el fenómeno ovni, como la vida después de la vida y que cada vez sabe menos. El misterio, ¿cómo lo llamó? Bueno, pues fue en el año 68, antes de que yo empezara el tema ovni, cuando yo era periodista profesional en España, me encontré en una rueda de prensa con un compañero periodista que me contó una historia que le había sucedido a él. En el año 42, en enero del 42, él estaba luchando en Rusia en la Segunda Guerra Mundial, con una, se llamaba la División Azul, y le tocó llevar unos explosivos de un lugar a otro. Empezó una ventisca muy fuerte y los rusos, me contaba, empezaron a bombardear. Entonces, una granada le cayó muy cerca y le dejó medio ciego. Entonces, se perdió entre la ventisca, los rusos, se perdió, no sabía dónde tenía que ir. Y en ese momento apareció un compañero suyo, también soldado, y le preguntó qué pasaba. Le dijo que estaba malherido y que no sabía. Y entonces le dijo, no te preocupes, yo te llevo. Y caminaron por la nieve, por la ventisca, hasta que le dejó en el bloqueo, en la posición donde tenía que ir. Ahí se despidió y este hombre se marchó. Bueno, cuando este hombre lo llevaron al hospital para curarlo, contó lo que le había pasado, y le dijeron, eso es imposible. ¿Por qué? Porque ese muchacho, ese señor que te ha llevado hasta aquí, lo mató un mortero hace 70 días. Entonces, bueno, a mí esa historia, contada por este señor, por esta persona que era muy seria, me impactó mucho. Porque yo pensé que, por supuesto, que era cierto, ¿no? Y a partir de ahí, me interesé, empecé a investigar todos los casos habidos y por haber de vida después de la muerte. Y he reunido miles de casos. Y ahora, después de todo ese tiempo, de esas investigaciones, ¿qué piensa JJ Benítez de la vida después de la muerte? Estoy seguro al 150% de que después de la muerte hay vida. Y mucho más interesante, mucho más física que esta. ¿Algún caso que lo haya impactado? Siempre hay gente que te dice, bueno, a lo mejor son alucinaciones o imaginación de la gente. Bien, sí, de acuerdo. Yo pienso que hay muchísimos casos que no son alucinaciones ni imaginaciones, sino que son reales. Por ejemplo, en América, en la República Dominicana, una señora se había quedado, se había separado de su marido y este había muerto. Había muerto en España. Entonces, un día, estaba cosiendo en su salón y apareció como una nube en una esquina del salón, una nube, se fue formando hasta que se presentó un hombre, que era su ex, ya fallecido. Y le dijo, no, no te asustes, estoy bien, no te asustes, vengo a decirte que en la cuenta tal, del banco tal, y le dio los dígitos, hay un dinero del que no sabéis nada. Díselo a mis hijos. Y desapareció. La mujer, pues muy asustada, durante un tiempo no supo qué hacer, me van a tomar por loca, pero terminó, se lo dijo a los hijos, investigaron, fueron al banco y efectivamente, había una cuenta de la que no sabían nada y había, en el año 82, que es cuando ocurre esto, 300.000 dólares. Entonces, claro, ahí ya no me encajan las alucinaciones, ni nada extraño que, no, no, había 300.000 dólares. ¿Eso qué significa? Sencillamente que después de la vida hay otra vida, que no sabemos cómo es, por supuesto, pero que por la investigación, por los indicios que yo estoy recogiendo, es mucho mejor que esta, infinitamente mejor que esta. La vida de JJ Benítez es tan fascinante como sus libros. Durante más de 50 años, ha recorrido el mundo en busca de fenómenos imposibles y testimonios de personas, que aseguran haber entrado en contacto con seres que parecen provenir de otros mundos. Si reuniéramos todas las páginas de sus libros, podríamos construir un edificio de papel de 40 pisos, páginas que también nos hablan del misterio más importante de nuestra existencia, la muerte. Desde el inicio de la civilización, el hombre ha temido a la muerte, a la nada y la no existencia. Temores que parecen disiparse con la creencia en un mundo en el que los difuntos sobreviven. Un mundo que para JJ Benítez es real y que ha estudiado a través de los mensajes que ha recibido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Ha estado alguna vez JJ Benítez cerca a la muerte o a esa otra vida? ¿Ha tenido algún momento? Sí, tuve una experiencia, no llegué a ver nada, es decir, yo no vi ni el túnel que ve mucha gente, no, no vi nada. Simplemente tuve un problema con el corazón y me hicieron un cateterismo con la mala fortuna de que el propio catéter, el plástico, me seccionó la horta. Y entonces estuve a cinco minutos de pasar al otro lado. Lo que sí puedo decir es que la experiencia, esa experiencia cercana a la muerte, en mi caso, era como un sueño extraordinariamente dulce. Era muy agradable. O sea, yo era consciente de que me estaba yendo, de que me estaba durmiendo, porque al final la muerte es dormir. Y bueno, luego me sacaron de allí, me llevaron a un quirófano y ya me sacaron adelante. Es la única vez que yo he estado, que sepa. Con un pie aquí y un pie allá. Pero también usted escribió un libro sobre la vida después de la vida. Sí, estoy bien. Y habla de experiencias de personas cercanas a usted. Sí, bueno, estoy bien es un libro en el que yo cuento muchas investigaciones de personas que han visto, que han hablado con amigos o familiares que están muertos en todo el mundo. Y es verdaderamente espectacular. Es decir, después de reunir esa información, no te puede quedar la menor duda. Es decir, es imposible que se pongan de acuerdo un señor de Pittsburgh en Estados Unidos y una niña en Pakistán. Y cuentan lo mismo. Y cuentan que han visto a su familia muerta. Y que han visto, en el caso de Pittsburgh, a un compañero y amigo, profesor de la universidad, que ya estaba muerto, que llega y se presenta en la casa de este otro profesor, para decirle una cosa aparentemente absurda. El profesor que estaba vivo estaba buscando un libro de poemas de este señor que había muerto. Pero él no sabía que había muerto. Vivían en dos ciudades distintas, en Pittsburgh y en San Luis. Y de repente se presenta en la madrugada y le dice, el libro que estás buscando, mi libro, está allí. Y desapareció. Entonces el hombre se quedó muy perplejo. Encontró el libro y al poco suena el teléfono y le dicen, fulanito acaba de morir. Bueno, todas estas historias, todos estos casos en todo el mundo, es lo que a mí me llevan a pensar que efectivamente después del dulce sueño de la muerte, que no es más que un sueño, sigues vivo, en otro sitio. Y con un cuerpo físico. Nada de espíritu, no, 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 físico. Ahí uno piensa que tal vez en el fondo de todas las creencias de las religiones hay una gran verdad. Que todas hablan de la vida después de la vida. Sí, lo que pasa es que las religiones, desde mi punto de vista, no han sabido transmitir lo que seguramente es la verdad. Y es que no es una cuestión de ser bueno o malo, comportarse bien en la vida o no, para ir al cielo o al infierno. No, no es nada de eso. Es decir, todos los seres humanos, todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean lo que sean, cuando mueren, todos van al mismo lugar. Y siguen vivos. Y nadie les juzga. El ser bueno o el ser malo es un juego dentro de lo que es esta existencia. Que no lo podemos entender bien. Porque nuestra capacidad mental es muy pequeña. Y lo que hay al otro lado es enorme. Entonces, las religiones, lamentablemente, lo que hacen es despistar a las personas. Yo por eso siempre recomiendo, si usted puede, huya de la religión. Escape de la religión. Piense por sí mismo. Bueno, ustedes que están allá en su casa, no se muevan, porque esto está increíble. Tweeten todo lo que quieran con JJ Benítez en más allá. Escriban sus comentarios. Y ya volvemos, porque vamos a hablar de Caballo de Troya. Conspiración, viajes en el tiempo, Dios. Son las temáticas que contiene uno de los libros en lengua castellana más vendidos de todos los tiempos. Caballo de Troya. Una saga de 10 tomos que narra las memorias de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. Que fue enviado por el gobierno de los Estados Unidos para estudiar la vida de Jesús de Nazaret. El texto se basa en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea Estadounidense, que participó en un programa denominado Swivel, que hacía parte de la operación Caballo de Troya, cuya tecnología habría sido desarrollada en la década de 1960, durante la carrera espacial que llevó el hombre a la luna. Publicado en 1984, Caballo de Troya es el libro más vendido de periodismo de misterio de la historia, siendo traducido en más de 20 idiomas. Sus letras nos muestran una visión alternativa de la vida de Jesús, mostrándonos un hombre mucho más relajado y comprensivo que los evangelios. Un hombre que estaba destinado a transformar el mundo. Continuamos en Más Allá en esta noche, en la que estamos, una tertulia con JJ Benítez, uno de los grandes escritores del misterio en el mundo. Le quería preguntar, Juanjo, sobre algo que es, para todos los que nos están viendo, la marca de su nombre, Caballo de Troya. ¿Cómo surgió? ¿Cómo apareció Caballo de Troya en su vida? Yo estaba presentando un libro que se llama El Enviado, en México, en el Distrito Federal. Un programa de televisión de máxima audiencia con un gran periodista que se llamaba Zabludowsky. Y yo estaba hablando del contenido de ese libro, es decir, la Sábana Santa de Turín, los descubrimientos de los científicos, etc. Y creo que puse mucho entusiasmo a la hora de hablar de Jesús de Nazaret, que es supuestamente la imagen que aparece en la Sábana Santa de Turín. Bueno, total, al final del programa recibo una llamada telefónica y entonces alguien se identifica como un ex oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y me dice, me comenta que tenía algo para mí. Bueno, yo le dije que... yo pensé, dije, bueno, Fuerzas Aéreas Norteamericanas, OVNI, supuse. Y entonces, bueno, al final yo acepté entrevistarme con él y así establecimos el contacto. Yo seguí en contacto con él y finalmente volví a verlo y me entregó una especie de enigma que yo tenía que resolver para encontrar lo que él me quería entregar. Bueno, conseguí la información y me encontré con una serie de manuscritos en los que había, o yo leí, la vida, la verdadera historia de la vida de Jesús de Nazaret. Ellos aseguraban que habían hecho un experimento, los norteamericanos, y se habían trasladado a la época de Jesús y le habían seguido paso a paso durante toda su vida pública. Y eso es lo que es la génesis del muy, muy reducido, ¿no?, del caballo de Troya. Yo nunca he podido demostrar, y lo he dicho muchas veces, si se llevó a cabo o no el salto en el tiempo. Pero lo que sí digo es que lo que verdaderamente a mí me importa es lo que se cuenta sobre Jesús. Es decir, esa vida pública, lo que pasó, lo que dijo, que no tiene nada que ver con lo que te cuenta la religión, es lo que a mí me cautivó. Es Jesús de Nazaret, es extraordinariamente bello, extraordinariamente cercano y mucho más lógico que lo que yo he leído en los evangelios. Y caballo de Troya también le cambió su vida. Sí, claro. A ver, yo me eduqué en un colegio religioso, el católico, en una universidad del Opus Dei, en Pamplona, España. Pero, bueno, pues la vida, el periodismo, me hicieron dudar de todo. Es decir, todo lo que yo había recibido en mi educación, sobre todo religiosa, pues se tambaleaba. Había cosas que no me encajaban, que yo no entendía, que no aceptaba. Bueno, y al descubrir la información que yo recibo, me encuentro, repito, con un Jesús de Nazaret totalmente diferente. Entonces me cambió. La brújula hizo así, pum, 180 grados. Después de ese encuentro que usted tuvo con este mayor o con estas personas que aseguran viajar en el tiempo, ¿volvió a contactarlos o desaparecieron? Bueno, yo estuve en contacto con el mayor durante un tiempo, personalmente y por carta, hasta que fallece. Y después, ya así te lo adelanto para tus oyentes y tus espectadores, con el segundo piloto, Eliseo, yo he podido establecer contacto dos veces. Y consecuencia de ese contacto, en Noruega, yo recibí una serie de informaciones muy interesantes. Una de ellas es el final de la vida pública de Jesús, que no está terminado en el legado que me entrega a mí el mayor. Faltan dos años, dos años y algo. Es la información que yo recibo del segundo piloto. Con lo cual se cierra toda la vida pública. Esa información, supongo, saldrá, se publicará en el año 2019, el diario de Eliseo. ¿Y esa información que es reveladora? Pues es muy interesante porque complementa el resto de la vida pública de Jesús. El mayor termina su relato de la vida de Jesús de Nazaret, si no recuerdo mal, en el año 28. Y Eliseo lo termina hasta el 30. Y va contando qué pasa, ¿no? Qué acontecimientos suceden en esos dos años y pico. Y qué dice Jesús. Y por qué lo matan. Bueno, es toda una trama, es una historia muy, para mí muy interesante y muy esclarecedora. ¿Usted me decía antes de comenzar el programa que esta era la última o tal vez una de las últimas veces que va a hablar de Caballo de Troya? Yo lo que creo es que va a ser la última entrevista. ¿Por qué? Pues porque ya esa etapa creo que se ha terminado. Y quiero no seguir presentando libros, no participar en actos públicos, en la medida de lo que pueda. Es mi intención. Bueno, luego el resultado ya veremos. ¿Cómo cree que lo van a recordar a usted en 100 años? ¿Como Caballo de Troya o como algo más? No me preocupa demasiado. O sea, cómo me vayan a recordar. Cada uno tiene su contrato y su trabajo aquí en la tierra. Y bueno, hombre, supongo que sería muy agradable que me recordaran como una persona que transmitió la posible verdadera historia de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se siente usted después de tantos años, tantos libros acerca de la historia de Caballo de Troya? ¿Qué siente JJ Benítez frente a eso? Yo me he dado cuenta, bueno, en los últimos años me he dado cuenta de que cada uno, como digo, tiene un papel en la vida. Todo el mundo tiene un trabajo, tiene un contrato. Lo cumple sí o sí, aunque no lo entienda. Y en mi caso yo entiendo que, digamos, la zona más importante de mi vida o de mi trabajo es intentar abrir la mente de las personas. ¿Cómo? Pues con los libros, con la palabra. Es decir, pues abrir la mente de los seres humanos a que hay otros mundos, a que hay otras civilizaciones fuera de la tierra. Que Jesús de Nazaret no es lo que te han contado, es mucho más. Y por supuesto que hay vida después de la muerte, que hay que tener una esperanza, ¿no? Una esperanza, pase lo que pase. Vivas lo que vivas o malvivas lo que malvivas, después de muerto seguirás vivo. Usted desarrolla en otro libro los astronautas de Yahvé. La idea de que la estrella de Belén pudo haber sido un ovni. ¿Qué podemos saber de eso? Pues yo sigo pensando exactamente igual. Es decir, cuando yo hice aquella investigación, analicé todos los factores que estuvieron a mi alcance. Uno empieza a explicarse y decir, bueno, ¿pudo ser un cometa? Pues muy difícil, porque tres meses es mucho tiempo para poder visualizar un cometa. Segundo, un cometa está muy lejos. La visualización de un cometa queda muy lejos. Tercero, difícilmente te puede orientar en un camino como era la zona de Ur de Caldea o Babilonia, esa zona, hacia Belén. Y sobre todo, ellos tenían la costumbre de viajar solamente de día. No era normal viajar de noche porque era peligroso. Y entonces, ¿cómo es posible que tú puedas ver de día un cuerpo luminoso, una estrella, una conjunción? Otra de las teorías que hablaban de decir, no, es que fue una conjunción de dos, tres planetas. No, porque eso es de noche, pero no de día. Y además una conjunción no te lleva a ningún sitio. Bueno, hay una serie de razones, de argumentos que yo estuve estudiando y que daban como resultado que no podía ser nada de eso. Es decir, tenía que ser un objeto brillante, luminoso, que durante el día les llevaba por un camino hasta el lugar. Y dice, además, dice en el Evangelio que cuando llegaron a la casa donde estaba el niño en Belén, se quedó quieto encima de la casa. ¿Qué es eso? Lo que hoy investigamos y conocemos como objeto volante no identificado. Lo cual no le resta ningún mérito. Es decir, yo pienso que muchísimas de las civilizaciones que nos están visitando o que nos han visitado están al servicio de la divinidad. Son, por simplificar, los ángeles, ¿no? Los ángeles. Es una pregunta que se hace mucha gente. Muchos sienten su presencia. Usted también ha investigado casos de ángeles. Sí. ¿Qué piensa? Sí, sí, son bastantes. Y, bueno, pues, me encuentro con sorpresas maravillosas, muy bonitas, de gente muy seria, que ha vivido en la realidad o en sueños. Los sueños son muy importantes también. Pues ayer mismo. Yo estaba conversando con un señor, un médico, que me decía, bueno, yo en un momento determinado tuve un sueño. Y un ángel, un ángel, una criatura, un ser todo luminoso de blanco, me dice, dile a tu mamá que el niño, la niña que va a nacer le tiene que poner el nombre de Gracia, no María. Y se lo insistió, se lo repitió. Entonces, cuando termina el sueño, se va a ver a su mamá y efectivamente la señora estaba a punto de dar a luz, pero era una época en la que no se sabía el sexo del niño o de la criatura. Y nació niña y le pusieron gracia. Bueno, este tipo de cosas son frecuentísimas. Incluso ángeles o seres o criaturas de este tipo que salvan la vida de las personas. De alguien que está sentado en un acantilado, a sus pies tiene la mar, y de repente se le aparece en el aire una persona luminosa y le dice, fulanito, quítate de ahí, vete para atrás. Y el hombre, perplejo, asustado, se levanta y se va. Y a los dos segundos se cae el acantilado. Y se hubiera matado. Bueno, historias y casos increíbles que estamos viendo aquí en esta noche junto a JJ Benítez. Ustedes sigan escribiendo en Twitter, aquí abajo, con el numeral JJ Benítez en Más Allá. Ya regresamos porque vamos a hablar de algunos casos que investigo en un libro llamado La Quinta Columna. Grises, nórdicos, sombrecillos verdes, robots gigantes, son tan solo una pequeña lista de las extrañas apariciones investigadas por JJ Benítez en libros como La Quinta Columna o La Punta del Iceberg. Seres que parecen desafiar toda lógica y que nos llenan de temor y miedo. Seres como el registrado en Salillas, al norte de España, a finales del siglo XX, cuando dos seres de gran altura se presentaron frente a un hombre llamado Agustín Viñuales, quien, asustado, observó cómo los humanoides manipulaban la materia transformándola en agua. Era un hombre y una mujer, muy altos, dos y pico. Y nada, el extrañado de lo que estaba viendo se quedó parado. Subieron y le hablaron por su nombre, Agustín. Dice, no te preocupes que venimos, que no venimos a hacerte daño, solo venimos a ayudaros a arreglar este mundo que está un poco fastidio. Casos intrigantes como el ocurrido en Barbate, España, en julio de 1977, a las diez y media de la noche, cuando un hombre llamado Francisco José Reyes observó junto a un tractor a un extraño ser de más de tres metros que vestía un traje plateado y parecía interesado en el vehículo. Al darse cuenta que aquella cosa no podía ser humana, el testigo escapó, no sin antes observar que el cuerpo del extraño se movía como si fuese gelatina. Relatos que parecen extraídos de otros tiempos y espacios, de realidades alternas donde extrañas criaturas parecen emerger hasta llegar a nuestro mundo. ¿Quiénes son estos extraños visitantes? Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada al misterio, con uno de los escritores, ya lo he hecho mucho tiempo, de investigadores más importantes de la historia del periodismo, de misterio. Escribió este libro, La Quinta Columna, que ya es bastante antiguo, pero tiene unos casos impresionantes. Señor JJ Benítez, quería preguntarle sobre algunos de los casos de humanoides que usted investigó aquí, y para mí uno de los más fuertes e impresionantes es el de los ensotanados de las Urdes. Sí, eso fue. Las Urdes es una región española próxima a Portugal. Ahora está bien, pero hace unos años estaba muy abandonada, eran caseríos muy dispersos y muy atrasados. Y empezaron a aparecer allí unos seres. Yo me fui a investigar inmediatamente y me contaban la gente del pueblo, muy sencilla, muy humilde, que del suelo veían brotar a unas criaturas, a unos seres vestidos de negro, que claro, los atemorizaban. Y llegaron incluso a tirarles piedras a los campesinos de allí, de la zona. Para mí el caso más interesante de ese libro, uno de los más interesantes, es lo que me cuenta un individuo al que de esas cosas, yo no creo en la casualidad, hace muchos años. Yo iba haciendo una investigación en el norte de España de un sitio a otro y me para un señor, me hace autostop. Y entonces lo monto, lo llevo. No es habitual que yo recoja a nadie en la carretera, por seguridad. Y este hombre, pues nada, empezamos a hablar. Y me dice, ¿usted creen los ovnis? Y dije, pues un poco. Y entonces me cuenta lo que él vivió en un pueblo de La Rioja, en España. Bueno, él pertenecía a la banda terrorista ETA. Y se le presentaron tres seres con unas capuchas también ensotanados. Bueno, el hombre recibió tal impresión que dejó las armas. Dejó ETA, dejó el terrorismo. Y bueno, pues su vida cambió por completo. Yo estuve investigando aquí en Colombia un caso que no he podido terminar por las circunstancias que ustedes conocen mejor que yo, por la guerrilla. Hace años, en la zona del sur del Putumayo, Putumayo, escucha a la guerrilla, escucha una explosión. Acuden al cerro, al monte, y ven toda una superficie llena de restos, de restos metálicos. Piensan que es un helicóptero norteamericano, o un avión norteamericano, y ven a, si no recuerdo mal, a tres seres muy altos, con monos muy ajustados. Uno estaba muerto y los dos estaban vivos. Piensan que son gringos, se ponen a conversar, pero no hablan inglés. No entienden lo que dicen. Total, los capturan, los atan, y los torturan. Entonces, no gritaban, no se lamentaban, no decían nada. Total, que el guerrillero que me lo cuenta, que ya abandonó la guerrilla, dice que uno de ellos muere, y al otro lo colocaron boca abajo, colgado de los árboles. Y este hombre sintió piedad por este individuo, y por la noche, en un momento determinado, le pegó un disparo. Y dice que toda la selva, todos los alrededores, se pusieron de color verde. Bueno, esa es la historia muy resumida. Yo pensé, dije, bueno, lo interesante sería acudir a ese lugar, intentar ver si quedan restos, y qué pasó con los cadáveres. Pero, por las circunstancias que yo comentaba al principio, no ha sido posible. Una historia realmente fuerte. Ustedes que están allá, al otro lado, no se pierdan, porque viene el remate de nuestra entrevista con JJ Benítez. Escriban con el numeral de hoy, que es JJ en Más Allá. JJ Benítez en Más Allá. Los esperamos después de comerciales. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que exploramos, la obra de uno de los principales periodistas de misterio de la historia. Estamos con JJ Benítez, y ahora quiero preguntarle a él sobre los casos más extraordinarios que haya investigado. ¿Qué piensa usted del fenómeno OVNI y cuáles son los casos más extraordinarios que usted investigó? Son miles de casos. Son 46 años de investigación. Casi todos los días investigando. Es muy difícil seleccionar. Te diré los que me vengan a la memoria. Uno de los más espectaculares que yo recuerdo ha sido acá, en Colombia, de un grupo de cuatro muchachos en Cali que ven al lado del río, ellos estaban jugando a las canicas, y ven lo que piensan que es un caballo en el río. Pero de repente el caballo se da la vuelta, se acerca a la orilla, y es un centauro de más de dos metros de altura. Y aparece, se acercan, se quedan los cuatro muchachos estupefactos, se acerca, y hay como un muro de agua, entre comillas, que no le permite acercarse al centauro. Un individuo con una barba rojiza, muy musculoso, muy atlético, con los brazos, intenta pasar esa barrera y no puede. Y empieza a hablar en un idioma que no identifican los muchachos. Y cuando estaban en esa situación, aparecen tres seres de detrás de esa cortina, de la zona donde estaba el centauro, atraviesan la cortina de agua, o lo que sea, dos hombres y una mujer. Y los dos hombres, la mujer le empieza a hablar a los muchachos, los dos hombres se dan la vuelta, vuelven a traspasar la cortina, agarran al centauro por los brazos y se lo llevan, desaparecen. Y la mujer les dice a los muchachos que eso no tenía que haber ocurrido. Que disculpen. Bueno, a mí es un caso muy resumido, es un caso muy interesante porque, primero, es verdad, los muchachos no mienten. Segundo, te lleva y te transporta a examinar la mitología de otra manera. Es decir, la mitología a lo mejor no es solo mitología. Y luego, recuerdo otro, yo empecé a investigar el tema de Roswell hace muchos años, desde que tuve noticias de él. Y me enteré de que había un ingeniero aeronáutico que, en un momento determinado, lo llevaron con otros ingenieros a un lugar que no saben porque les vendaron los ojos y los drogaron los militares, los llevaron a una base secreta, no saben si en Nevada o en Arizona, y los tuvieron dos semanas tratando de hacer funcionar unas piezas que les daban cada mañana. Entraban en un hangar, les daban a cada uno una pieza y en un avión militar que estaba sostenido en el aire con cables en el hangar, el ingeniero entraba en la cabina y tenía que probar si servía para algo esa pieza. Le dieron cinco piezas y solamente supo de una que servía para algo. ¿Y para qué servía? La colocaba en un sitio, le daba la computadora y a voluntad del piloto, en este caso del ingeniero, las alas del avión se doblaban o el fuselaje del avión se doblaba a voluntad sin necesidad de cables ni de sistemas hidráulicos. ¿De dónde venía esa pieza? De la nave estrellada en Roswell. Es decir, siguen investigando, siguen extrayendo piezas de la nave estrellada en Roswell para intentar utilizar esa tecnología. Cuando yo estaba muy joven leía sus libros en parte escogí el camino del periodismo de misterio gracias a usted y hay un tipo de humanoide una aparición que a mí me dejó desconcertado los llamados hombres Michelin o que parecían Michelin. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo encontró usted ese caso? Pues ese caso apareció porque un maestro de escuela en un momento determinado iba con una moto de un sitio a otro de día y la moto se le paró y vio delante suyo muy cerca vio a dos seres uno más alto que el otro con un traje como el de Michelin y se quedó muy impactado porque en la isla de Reunión también ha habido casos parecidos es decir ha habido en diferentes lugares del mundo que son probablemente astronautas o sea no son un fenómeno único digamos no 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 ha habido en bastantes casos en bastantes sitios en la isla de la Reunión hubo varios pero hay muchos sitios yo recuerdo otro caso de una de un matrimonio que iba en un auto y por la carretera venían de ver a su hijo en un campamento militar y en la en el arcén de la carretera en la orilla había un individuo como con traje Michelin pero flotaba estaba levitando sobre el sobre el asfalto y le entró un pánico espantoso y al final le fundió al pasar frente a él le fundió la batería del carro ¿Qué son estos seres? ¿De dónde vienen? Son seres no humanos evidentemente hay cientos de civilizaciones no es una son cientos de civilizaciones distintas ¿De dónde proceden? Son conjeturas cuanto más investigas menos sabes pueden venir de la galaxia pueden venir de otras galaxias pueden venir de otras dimensiones que nosotros todavía no conocemos y yo sé lo que dice la ciencia es imposible no pueden venir porque están muy lejos porque necesitarían años y años bueno es cierto pero según el concepto humano del viaje el concepto humano de viajar va cambiando ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen una forma de viajar diferente a la nuestra que nosotros no podemos ni concebir porque nos pueden llevar 500 años mil años un millón de años ¿Cómo sabemos nosotros cómo va a ser la ciencia dentro de 500 años? Es imposible Hay un incidente que no puedo dejar de preguntárselo es uno de los casos ovni más importantes que jamás se hayan investigado en España el incidente el incidente de Manises ¿Usted lo investigó? Sí Bueno en el año el 11 de noviembre del 79 un avión de pasajeros iba desde las Islas Baleares a las Islas Canarias sin escalas con creo recordar que eran 109 pasajeros y en un momento determinado cuando estaban por el Mediterráneo aparece un objeto a su izquierda y le acompaña al avión y el piloto lógicamente preguntó a las torres de control que si había algún tráfico al lado y le dijeron negativo no hay ningún tráfico y iba pues yo tengo aquí a mi izquierda tres objetos o un objeto que tiene tres luces que me está bueno que se está acercando mucho y que yo no sé qué es ah pues no sabemos nada bueno todo el lío de las torres y el hombre con buen criterio el piloto dijo bueno miren yo voy a bajar en Manises que es Valencia el aeropuerto de Valencia porque no sé lo que es esto y por seguridad bajó bajó y efectivamente la gente del aeropuerto vio varias no una varias luces encima del aeropuerto pocos minutos después salía un caza militar de la base de los llanos un poco más al sur en Albacete y estuvo hora y pico intentando alcanzar a uno de estos objetos y el piloto me decía Fernando Cámara me decía era imposible es más cuando yo intentaba filmarlo me anulaba la filmadora pero décimas de segundo antes de que yo pulsara la filmadora ya estaba anulada cuando yo intentaba pulsar los misiles ya estaban anulados los misiles cuando yo intentaba pulsar el radar ya estaba anulado el radar lo que ellos llaman colimar antes de que él pulsara ya le habían leído el pensamiento es un caso muy emblemático por lo menos en España es un clásico ya usted habló con el piloto si muchas veces ¿él tuvo algún problema por lo que dijo lo persiguieron no él tuvo que hacer su declaración tuvo que hacer su informe que por cierto cuando lo desclasifican el caso en el año 92 esto fue en el 79 se encontró con que el informe del piloto no estaba no lo sacaron es decir la desclasificación ovni de la fuerza aérea española es una tomadura de pelo los mejores casos no han salido y los que han salido los han censurado y así en todos los países es decir no crean ustedes ninguna desclasificación de ningún país porque lo que están sacando es de segunda división y está mutilado los verdaderos casos no salen y la fuerza aérea norteamericana sigue investigando en secreto eso de que se acabó con el libro azul en el 69 es mentira NASA sigue investigando NASA pertenece a los militares no es civil y los militares siguen investigando allá donde sea y las embajadas norteamericanas siguen transmitiendo informes de ovnis a Estados Unidos ¿por qué esa conspiración? ¿por qué? ¿quieren quedarse con toda la tecnología? ¿no quieren que la humanidad conozca de la existencia porque sería un cambio social muy fuerte? ¿por qué los gobiernos ocultan la existencia? yo creo que no los gobiernos los militares los gobiernos generalmente no tienen ni idea de lo que está pasando o saben muy poco son los militares los que verdaderamente tienen conocimiento y saben lo que está pasando y yo creo que hay varias razones yo entiendo que la más importante puede ser ellos saben lo que es el fenómeno ovni saben muy bien desde hace 70 años tienen pruebas tienen naves estrelladas tienen criaturas y tienen todos los testimonios habidos y por haber entonces ¿qué pasa? si yo militar norteamericano o ruso me da igual le digo a el contribuyente es cierto hay unas naves hay una tecnología hay unas civilizaciones que nos llevan 10.000 años los que sean y no podemos hacer nada contra ellos y de hecho invaden el espacio aéreo español del país que sea constantemente lo ven los radares ¿qué le puede decir el contribuyente a los militares? entonces ¿por qué le estoy yo pagando a usted el sueldo? ¿por qué le estoy pagando el sistema defensivo? si usted no me puede defender a mí yo no sé si son pacíficos o no lo son pero usted no me puede defender razón fundamental para ocultarlo y negarlo porque ellos perderían los militares perderían la hegemonía yo no digo que todos los militares sean así pero las cúpulas si lo son segunda crearía un verdadero pandemonio sería un caos todo el mundo se haría preguntas no por miedo sino por lógica es decir a ver y la religión es la misma nuestra que la suya y la cultura es lo mismo y la medicina es igual y la economía es lo mismo etcétera etcétera entonces sería un caos bueno ha sido una tarde una noche encantadora junto a JJ Benítez y junto a ustedes en Más Allá yo sé que no le gusta que le digan así pero le voy a decir así maestro muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Más Allá gracias un honor gracias nos vemos con ustedes en ocho días y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un Más Allá 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 un Más Allá